eso además permitía echar a andar, le daba funcionamiento a otro paquete de cargadores y se han preguntado esto, tenemos 20 signos, ¿por qué solo 4 le dan nombre a los años? no es un desperdicio de símbolos y por qué si reviso la historia, resulta que en la época por ejemplo de Sochicalco no eran los mismos que los mechicas los mechicas tenían 4 signos cargadores, ¿qué eran cuáles? casa, ¿qué más? conejo caña y pedernate y los Sochicalques, o en la época de Sochicalco resulta que tenían viento ¿qué más? a ver, ¿cuál es el siguiente cargador? parece mucho en las fuentes de aquella época viento, venado, ¿qué más? malinari y oli y si seguimos vamos a rellenar la esfera a través de datos arqueológicos al no coordinar esos datos entre sí los académicos, me da pena volver a hablar de ellos pero los académicos andan diciendo, y así lo acaba de publicar la revista Arqueología Mexicana que había diferentes calendarios y que el hecho de que usaran diferentes cargadores es la prueba yo pienso que hay que encontrar la razón de esa diferencia, no es una diferencia absoluta esa diferencia es evidencia de un mecanismo se me hace muy interesante que ocurra cada tiempo aproximadamente igual a ese tiempo el periodo de aproximadamente igual a ese tiempo no se pudo hacer bueno, la arqueología dice que no se hizo cada 130 años tampoco cada 260 años la arqueología dice que se hizo cada 5 siglos ¿por qué? pues cállate ya dale chance a los demás oye, tú vas a tener que venir a dar la clase claro que sí ¿aló? sí, te voy a comprometer te voy a comprometer para que nos hables de cualquier cosa tierra de sol, ¿qué vas a decir? exactamente, exactamente lo que dice Carlos Servil es decir, los símbolos tienen además un simbolismo secundario que consiste en ¿qué? ahora sí plática ayúdame, claro rumbos elementos elementos colores patronos deidad de patronas animales vegetales los mayas dan hasta listas de vegetales es decir, no se trata solo de los 20 signos se trata de los 20 signos básicos más un paquete de simbolismo secundario que forma bloques de ¿cuántos? ¿cuántos elementos hay? ¿cuántos rumbos? así es decir, forma bloques de cuatro rumbos elementos etcétera luego si yo voy a dar un salto en la rueda de la veintena no puedo hacerlo de uno de dos o de tres tonales lo mínimo que tengo que hacer para poder respetar el simbolismo secundario es un salto de cuatro tonales tampoco puedo hacerlo de cinco si yo doy un salto de cuatro tonales en la práctica ¿qué estoy haciendo? estoy echando a andar la siguiente rueda de cargadores las ruedas de cargadores entonces son ¿cuántas? cinco no te cortes cinco la rueda se compone de los signos número a ver ¿qué bro dices? el primero cipatli ¿qué más? miquistli cipatli miquistli esto tiene que ser memoria osómatli y cocaquatli la rueda B se compone de ecatli masatli malinali malinali bueno ioli la rueda C que es la más conocida en esta zona de México casa conejo caña y pedernal la rueda D que es la más conocida en la zona maya digamos cuespal cuespal ocelotl y que y la rueda E que desde hace mucho tiempo no ocurre pero que según los documentos mayas fue la primera fue la que había cuando surgió el calendario se compone de cuatl y cuintli cuautli y soche fíjense que este 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 ordenamiento de ruedas nos permite nos da una herramienta para entender la historia de Anáhuac es decir ya saben que la historia se clasifica en periodo protoclásico clásico epiclásico postclásico etc según más o menos ciertas evidencias que encuentran los arqueólogos es muy notable que esos periodos coincidan casi exactamente con las ruedas porque obviamente esas ruedas están influyendo en el desarrollo de la cultura entonces una manera de medir la historia de Anáhuac es en los propios términos de los anahuacas no en nuestros términos a partir de los cargadores yo pienso que si ellos en algún momento hubieran o quizá lo hicieran hablado de de historia y hubieran tenido necesidad de fechar cosas en el remoto pasado lo hubieran hecho a través de ruedas de cargadores de hecho por lo menos un documento que se conserva que se llama el libro del tiempo maya es un libro de Chilambalán dice así cuando comenzó el tiempo los cargadores que regían eran serpiente perro que más águila y flor así eran los que regían eso dice el libro de Chilambalán no se trata entonces de una hipótesis se trata de algo que dicen las fuentes lo que es hipotético lo que hemos jugado aquí como hipótesis es la organización la articulación de todo esto la lógica astronómica que hay detrás ¿alguna cuestión? sí esto hablando de un tonal de una unidad ya de un día pero hacia abajo hacia las horas había un día dentro de los cargadores obviamente en un sistema tan resonante no es posible que hacia abajo o hacia adentro fuera muy diferente de que hacia afuera ¿ves? no es posible este digamos que hacia afuera contaban por veintenas ¿cómo tú crees que contarían hacia adentro? por veintenas ahí no cabe otro nombre sobre ese principio es posible entonces buscar en las fuentes y al buscar en las fuentes aparecen algunas cosas por ejemplo hay una fuente que se llama que son unos conjuros que recogió un cronista llamado Larcón en esos conjuros que son oraciones a Tezcatlipoca en uno de ellos se menciona el cielo pero en lugar de decirle cielo por la palabra normal se le llama ¿quién se acuerda? a ver ¿quién se acuerda cómo le llama ese conjuro de Ararcón al cielo? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? el gran ya lo sabe Tlil, Trapali no, Trapali es colorido Tlil, oscuro Apan no, Pan es lugar Apan es río 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 oscuro río negro Censón Mamatratl escalones escalones de escalera Mamatratl o huecos de red significa las dos cosas y las dos cosas se cumplen aquí el hecho que se asocie el número 400 Censón con el cielo a mí me parece muy significativo sin embargo es solo una insinuación se necesita más evidencia para poder decir que efectivamente tenían una división vigesimal del cielo la división del cielo son las horas es decir ¿cómo divides el cielo? así vas midiendo cómo se mueve el sol y son las horas automáticamente la otra evidencia ¿dónde aparece? esto es repaso para ustedes la evidencia de las horas ¿en qué libro aparece? en el Popol Vuh en el Popol Vuh con toda claridad se les llama a las horas por los signos de la veintena se dice amanece en el buitre después viene el el otro después del otro así hasta llegar a Xochitl ¿ves? este al correlacionar el día con los veinte signos eso nos está diciendo que el día se dividía en veinte partes y al correlacionar la esfera con el número 6 eso nos está diciendo que cada una de esas veinte partes tenía a su vez veinte divisiones la vigésima parte del día ¿cuándo mide? en nuestros minutos 72 de nuestros minutos de los nuestros pero veinte de los anahuacas este y por otro lado hay bastante evidencia de que la parte diurna del día recibía el nombre de los trece ¿qué? tonatecutli los trece señores del día y la parte nocturna los nueve yohatecutli o los nueve señores nocturnos puesto que trece y nueve da veintidós a fin de mantener la coherencia del veinte que es el número clave del calendario ¿cuál es el recurso? el traslape del primero y el último día de cada serie traslape y con eso entramos entonces en un principio calendárico que se va a mantener en todos los ciclos que es el traslape de dos ciclos en su unidad de orden luego cuando hablamos de veintenas recuerden que eso es un redondeamiento que hacemos las veintenas estaban traslapadas en un día así que si las sacas en pureza media en veintidún días tal como dice un cronista si hablas de catunes eso también es otro redondeamiento un catún solo te vale veinticuatro pero en su conjunto cada uno vale veinte y así sucesivamente es decir principio del traslape principio operativo del calendario a diferencia de nuestros periodos de tiempo que son secantes termina uno y empieza el otro pues las fuentes dicen claramente que en Anagua cuando un ciclo estaba a punto de terminar invitaba al otro se sentaban juntos y convivían durante la unidad de medida de ese ciclo ¿alguna otra cuestión? con eso terminamos ya ¿eh?